Mataron a la paloma que te llevaba el recado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado En él te contaba todo, te pensé a que regresara Que perdonaras mis faltas y conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar El recado se quedó en el pico de una loma Ahí, prietita querida, mataron a la paloma En él te contaba todo, te pensé a que regresaras Que perdonaras mis faltas y conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar Habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar